¡Ay, Dios mío! ¡Echele, muchachos! ¡Y no se confíen porque el toro! ¡Ay, papá del cielo! ¡Quítesele, muchachos! ¡Aquí se le avienten una chamarra! ¡Un sombrero, unos cazones! ¡Aquí se le avienten algo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi gusto es! ¡Pero chiquito! ¡Ahí te va a poder pasar! ¡Así dicen los cerros de a caballo cuando... ¡No vale!